... Ingresamos al último tramo de desayunos informales y hablemos del día de hoy, que es 2 de febrero, jornada de Iemanjá, como decíamos, el día de la reina de las aguas, que será absolutamente atípico, porque, bueno, la idea es que no se congregue gente, que no se aglomere gente en la costa montevidiana. El epicentro suele ser la playa Ramírez, ya veíamos imágenes más temprano del panorama hoy, con una camioneta de prefectura en la arena, ya para evitar aglomeraciones. Y para hablar de este día tan especial para los afro-umbandistas, estamos en contacto ya, les vamos a ir contando el operativo policial que se desplegó, ¿verdad? Pero ya estamos en contacto con la MAE Susana Andrade, que es representante del grupo Atabaque. Susana, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenos días. Feliz día de Iemanjá, o mío doy a mamá. Muchas gracias. Igualmente para vos. Gracias. A ver, ¿qué se siente hoy, no? Un día en el que sabés que no vas a estar rodeada de gente, que no va a haber mucho público ahí vestido de blanco en la playa Ramírez. Es un día distinto. ¿Y qué vas a hacer vos? En realidad es una preocupación de todo el Uruguay, de todo el mundo, particularmente nosotros tomamos desde mediados de diciembre la decisión de desalentar la concurrencia a las playas por la pandemia, obviamente, porque son 500.000 personas alrededor de las costas de playas de Montevideo y del interior del país, si realmente iba a ser un foco de COVID impresionante, de contagio, y no era sensato estar promoviendo que la fiesta fuera como siempre. Lo vivimos con mucho dolor. Es un sacrificio que hacemos, como tanta gente lo está haciendo, de tantas cosas que se han suspendido. De hecho, nosotros hemos detenido nuestras reuniones presenciales, grupales, desde marzo, cuando comenzó este tema. Y, de todas maneras, Yemayá hoy está reinando. Es un día de milagros, es un día de bendición. Lo celebramos desde el corazón, desde nuestras casas, o podemos ir cualquier otro día. Además, este año ella está rigiendo, Yemayá es la regente del 2021. Y el agua siempre está ahí, en definitiva, y es un sentimiento espiritual y religioso que nace del corazón. Así que podemos vivirlo desde nuestras casas y otro día cualquiera que podamos acercarnos a alguno de los lugares donde sientamos de aguas naturales que podemos necesitar concurrir. Pero, sin dudas, es un sacrificio que estamos haciendo, como tantos sacrificios se está haciendo la población en diversos aspectos y en diversas ramas de las actividades de la población, ¿verdad? Exacto. Ustedes son unos más que se sacrifican en esta emergencia sanitaria. El operativo policial ya comenzó anoche a las 20 horas y se extiende hasta la próxima madrugada. Y también hay que recordar que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, junto a 35 organizaciones afro-umbandistas, llamaron a la población a no bajar a la playa y a buscar alternativas. ¿Cuál es tu alternativa para hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás con tus ofrendas, por ejemplo? Tuvimos la iniciativa desde Atabaque y Fadel Uruguay de promover la Iemanjá Solidaria, que consiste en los alimentos no perecederos y artículos de higiene y tocador, que fuimos juntando y poniendo en nuestros altares también para ser bendecidos. Se sumaron varios templos de Montevideo y también de zonas metropolitanas y del interior del país. Bendecimos esos alimentos durante varios días y hoy los vamos a llevar en distintas horas a distintas ollas populares para colaborar con la gente que lo necesita. En definitiva, la ayuda al prójimo es un mandato de toda religión también, de la nuestra, y quisimos tener esa ofrenda de amor al prójimo como forma de colmar también nuestro sentir espiritual. Yemanjá es la madre que alimenta a sus hijos que los cuida, o sea, que el simbolismo de Yemanjá también nos conduce a una ayuda que es más que necesaria y además también ayuda a descongestionar las playas. Creo que de la necesidad humana nadie estamos libres y lo que las personas tenemos que hacer lo tenemos que hacer las personas. No va a venir un orillá a ponernos un tapabocas, a marcarnos distancia física. Es responsabilidad social y humana. Tenemos que dentro de nuestro libre albedrío tomar determinaciones que si bien son dolorosas, como mucha gente está sufriendo pérdidas y también resignando cuestiones, bueno, nos exigía también esa ofrenda de resignación Yemanjá y decidimos volcar esa energía espiritual en ayuda al prójimo colaborando con las ollas populares. En diversos barrios, en el Cerro, en Marconi, nosotros lo vamos a hacer acá en nuestra zona, en Jacinto Vera, en Casabó, en Santa Catalina. En diversos lugares ahora no recuerdo todos y además que no se termine el 2 de febrero esa ayuda porque la necesidad existe y las ollas populares están allí. Hay gente colaborando, sacrificando su tiempo y necesitan abastecimiento y también energía humana. Y espiritualmente creemos que Yemanjá va a recibir esa ofrenda también con mucho agrado y va a ser de bendición para quienes colaboren y además para quienes reciban esa colaboración. Así que para nosotros una Yemanjá que tiene todo de bendición pudiendo ayudar y hoy o mañana también necesitar ser ayudados. Así que ponernos en el lugar del otro es importantísimo para comprender todo lo que humanamente podemos dar. Y lo otro se lo dejamos a Yemanjá. ¿Qué nivel de acatamiento crees que va a tener esta exhortación? Porque son muchos grupos afro-humanistas y no necesariamente están todos coordinados. En realidad aspiramos a que la gente use la sensatez. Digo, hay normativas incluso que limitan el derecho de reunión y prohíben el aglomeramiento. Y los operativos están cumpliendo las leyes. O sea, creo que la gente sabe que hay protocolos que debemos cumplir. Y bueno, cada uno será responsable. Lo que intentamos fue, como portadores de esta cultura del 2 de febrero y de Yemanjá, cultos afro es cultura afro, intentar dar un paso hacia que se vea la voluntad de colaborar con las no aglomeraciones y no promover contagios. Ahora, lo que cada uno haga, no lo sé. También puede haber quien necesite muchísimo ir hasta el agua. Bueno, intentemos que sea más alejadamente, que no nos nucleemos todos en las mismas playas. Puede ser otros días, lo que decíamos, todo el año este rige Yemanjá. Podemos celebrar desde nuestras casas, elevando el pensamiento, cantando para Yemanjá, rezando en nuestros corazones o en voz alta, teniendo un momento de recogimiento y reflexión también sobre lo que está pasando, ¿no? Lo que hemos perdido. Yo pensaba en la dimensión de la fiesta de Yemanjá, que tal vez en otros momentos no la apreciamos en todo lo que significa. Y sin embargo, un 2 de febrero todos sabemos de qué hablamos. Y esa gente que venera Yemanjá, que cree en un orilla africano, en un banda, en los cultos afro, no sale de un ropero los 2 de febrero. Somos ciudadanía y tenemos un lugar en la sociedad. Y es necesario también que esa mirada en la otredad, en poblaciones negras, indígenas, que fueron aplastadas y que luego su cultura fue discriminada, también necesitan un espacio social de justicia y de equidad en una sociedad que todavía siente o piensa que hay jerarquías culturales y que no todos gozamos de la misma igualdad. Pero bueno, toda esa reflexión tiene que ver con el culto a la naturaleza, que son los orillas. Yemanjá es el agua que nos ofrenda la vida también y es un mensaje de llegada universal. Entiendo que todo el mundo, por eso a veces no son unbandistas y van el 2 de febrero a la playa porque necesitan esa comunión con el agua que nos ofrenda la vida. Hoy tenemos que vivirla de forma diferente, no hay chance. Estamos en hora de sacrificios. Durante este año de pandemia hubo en Rivera varios episodios de reuniones religiosas que no respetaron el protocolo. Incluso en algunas se produjeron contagios de COVID-19. ¿Ustedes están en contacto como agrupaciones religiosas con todas las del interior, con estas, por ejemplo, que no respetaron las normas, digamos? En aquel momento fue difuso si provenía de la circulación comunitaria, que sabemos lo que sucede en las fronteras secas en Rivera. Yo particularmente tuve a mis padres 30 años liderando una iglesia evangélica allá y sé lo que es ese trasiego. En un momento Uruguay tenía determinadas normativas sanitarias y Brasil tenía otras y era inevitable que fuera un desmadre aquello allí en la frontera. No me quedó claro si era de la banda o de los evangélicos, qué sé yo. La gente no tomó cuenta tal vez al principio de la magnitud de la gravedad de la situación de acrecentar los contagios por esa circulación comunitaria o las reuniones presenciales, grupales. Me parece que sucedió algo así y sí que estamos en contacto. Nos tocó salir a sacar un poco, quebrar una lanza por esa gente, pero tampoco, o sea, no desde la irracionalidad. O sea, tenemos que cuidarnos todos, de todas las religiones o sin religión. Pero sabemos que hay gente imprudente. O sea, hay gente que ha preferido pagar multa y hacer las fiestas igual. Hoy día que hay otro tipo de normas y penalidades, no sé si tienen que ver con lo penal, pero creo que pasan a fiscalía cuando se transgreden determinadas cuestiones que tienen que ver con protocolos sanitarios y no aglomeraciones. Y sin embargo, la gente a veces no se cuida debidamente. Es una cuestión que tiene que ver con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque si hablamos de vida, todos deberíamos comprender el mensaje. O sea, religiosos, no religiosos, tenemos que hacer lo que humanamente tenemos que hacer, no hay chance, tenemos que cuidarnos. Dejemos lo espiritual para fortalecernos, para sentir energías para la vida, para tener esperanzas, para poder el día a día luchar y pelear por lo que sea, por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestra cultura, por lo que sea, por ser humanos, por convivir en paz. Y en Manchá es una fiesta de paz, ¿no? Es también una linda expresión de diversidad cultural y hoy va a ser difícil vivirla de esta manera. Sin embargo, tenemos que hacerlo, no queda chance. Para poder volver, tenemos que lograr hacer este sacrificio hoy y luego seguramente volveremos a abrazarnos. Susana, vos decías, el agua va a seguir estando allí. ¿Vos tenés pensado bajar más adelante? Yo ya fui a Yamaya. Hace unos días atrás sentí una necesidad imperiosa de comulgar con el agua y llevé una azucena recién nacida de mi jardín, un humilde jardín y unos yuyos, unas hierbas perfumadas y bueno, ya ya fui. Y le llevé uno de estos tapabocas que hicimos con mucho amor para promover la ayuda a las ollas populares y le llevé perfume. Obviamente no dejé el envase porque estamos siempre, desde siempre promoviendo las ofrendas no contaminantes. Pero yo ya fui a Yamaya. Hay gente que ha ido otros días, hay gente que fue anoche. Vi lo que ustedes mencionaban de las guardias policiales, de prefectura y de policía y de la intendencia y todo lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo porque obviamente Yamaya es una fiesta de una magnitud que exige en otros momentos cierta contención o infraestructura de las instituciones como los cambios en los recorridos de los ómnibus o los cambios en el tránsito y demás. La intendencia nos está ayudando con el tema de desalentar a concurrir a las playas. Hicimos un video que lo estuvieron promoviendo. También nos ayuda con la logística para llevar los alimentos a las ollas populares. Ahora, bueno, el Ministerio del Interior y Prefectura están ayudando para que la gente no se aglomere. Como se hace habitualmente, pero previendo que también puede haber hoy otro tipo de público, el público de fe. O sea, no paseantes, no bañistas, no turistas. Son gente que tal vez tenga un familiar en el CTI, necesite acercarse a la orilla del agua y tal vez con una flor pedirle a Yamaya por su familiar internado. Hay mil razones de fe que son difíciles de comprender, pero son necesidades humanas. Y desde allí lo pensamos, todo el mundo lo entiende. Y Yamaya no se puede suspender, porque, por ejemplo, el carnaval, los desfiles se suspendieron. El espectáculo, no se suspendió el del calendario. Pero la Navidad no se podía suspender. O sea, Yamaya iba a ser o ser, porque está dentro de ese calendario, que tampoco es africano, es un calendario prestado, porque los africanos esclavizados tenían la fecha que les permitían celebrar los amos blancos. Pero se fueron asociando para poder tener la libertad de celebrar. Y hoy esas fechas también son nuestras. Y no se podía suspender Yamaya. Por eso era la preocupación. La gente va a querer acercarse igual. Creemos que hemos hecho un buen trabajo en cuanto a que hay mucha difusión, de que no se puede la gente aglomerar, que hay normas que no lo permiten. Y a su vez hemos intentado la Yamaya Solidaria como un canal de desahogo espiritual también, de ayuda al prójimo, que además une la necesidad de la gente con los templos. Que a veces también el templo, la gente no va al templo por prejuicios. Porque hay que se hará, que brujos que son, que macumba. Y sin embargo el 2 de febrero agarrás el mate y vas como a chusmear, entre comillas, pero lo que querés es ver, porque también sentís que allí se refleja algo. ¿Qué te pertenece además? Porque cultos afro es cultura afro y es raíz de la identidad uruguaya, de la macroidentidad uruguaya, ¿no? Los originarios, los africanos traídos esclavizados y los colonizadores europeos. Ahora ya estamos todos felizmente mezclados y los flujos migratorios son incesantes. O sea que acostumbrémonos a disfrutar la otredad, no a padecerla. Yemayá es una muestra de convivencia siempre, es una fiesta de paz, de bendición. Va a ser este Yemayá también una fiesta de paz y bendición para todo el pueblo que la sienta, porque hay una energía particular. Así tengamos que celebrarla desde nuestras casas, con resignación y sacrificio, esperando momentos mejores en los que podamos volver a juntarnos, ¿verdad? Como todos estamos esperando. Ma y Susana Andrade, muchas gracias por atendernos hoy, 2 de febrero, y feliz día de Yemayá. Feliz día y recuerden esto, perdón, Mariano. Pueden poner música de Yemayá y recrearse en ella y pensar lo que necesitan mientras le cantan a Yemayá o escuchan canciones de Yemayá. Todos sabemos, ella reina en la energía que tiene que ver con los tambores, con la alegría, con las canciones. Si cantamos... Yemayá, es la reina del mar, Yemayá, es la reina del mar. Salve el pueblo de Ruanda, salve mi padre Oshalá, salve a Yose, salve a los guías, salve a los guberos amaros, Yemayá. O mío doy a Yemayá. Salud para el pueblo y muchas bendiciones. Gracias, Susana. Qué bien canta, Capela. Preciosa. Muchísimas gracias. Que pases lindo. Me sorprendió cantando bien.